Ingrid Coronado Desde ese momento muchos rumores circularon sobre las posibles razones por las que Ingrid habría dejado el programa, sin embargo, ella aseguró que lo hacía para descansar por unos meses y aprovechar ese tiempo para sus hijos, aunque muchos no le creyeron. Patty Chapoy fue una de las más sorprendidas por la renuncia de Ingrid Coronado, y dijo lamentar mucho la decisión de la conductora, pues era un excelente elemento de televisión azteca, y le aseguró que las puertas de la televisora estarían abiertas para ella en el momento en el que decidiera regresar. No obstante, parece que no es del todo cierto, pues según Dael Quiroz de Arguén de televisión, Patty Chapoy ya está interesada en recontratar a nada más y nada menos que Fernando del Solar, ex esposa de Ingrid Coronado y con quien tuvo muchos problemas en el pasado. El mismo periodista aseguró que Alberto Cirana, ejecutivo de televisión azteca, se reunió con Fernando del Solar con la intención de que el argentino se reincorpore al matutino de televisión azteca. La idea habría sido de la misma Patty Chapoy, quien se supone que día tras lamentaba la salida de Ingrid Coronado. Con información de Arguén de televisión y ventaneando anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.